Buenos días, buenas tardes, buenas noches Hola que tal, bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simunuca con Mosca Estamos acá hoy día trabajando con un grupo de amigos para producir un video cototo En el sentido de que van a ver editores profesionales, la música va a ser diseñada, etc. No se lo pierdan, ya va a estar en el canal Les presento a mi novia, futura señora Estamos acá en una laguna que no recuerdo como se llama el nombre, para variar Pero va a aparecer acá en algún lado de la cámara el nombre Ahí está Gonzalo Arias Gonzalo tiene en la quinta región una compañía de creatividad Y estamos en el camping Olga No se si todo el mundo lo conoce Ah, aclarar que esta laguna, lago, está en el parque nacional Werkewe Si se puede pescar Y los amigos del camping Olga quedan dentro del parque Por lo tanto cuando llegan a CONAF tienen que decir que vienen a acampar acá al parque O camping Olga Vamos a hacer un zoom Parque nacional Werkewe Aquí incluso los que no tienen pueden arrandar kayak Por ejemplo si no tienes bote Pero quieres andar pescando Puedes andar en kayak y salir a pescar acá en la laguna En la película van a ver muestras y yo en este videoblog voy a estar haciendo Algunas tomas si se puede De algunas capturas Lo otro mencionar que estamos con la gente también de Indomito Flight Fishing Ellos son de Temuco y organizan todas estas cosas Acá en la zona tienen guías profesionales Tienen botes especiales para ellos Voy a dejar todos los datos acá en la descripción del video Y seguramente va a aparecer su logo por acá Porque ellos han estado organizando gran parte de esto Todos los movimientos aquí con el camping, con CONAF Así que bueno muy agradecidos de ellos Y no se vayan porque vamos a seguir reporteando en realidad Desde acá es como el off de este video que va a salir Que va a estar más que interesante como dice el amigo Mauro ahí Así que sigan acompañándome La geografía del lugar Después tenemos un minuto de diálogo En donde es un minuto posterior Eso va a ser allá Después tenemos un minuto de timelapse Que puede ser al atardecer por ejemplo Cuando nosotros estemos comiendo Dejamos la cámara aquí Y vemos como se oscurece ¿La escena 3 esta? Sí, la escena 3 Empezó la trucha del día Fueras farios grandes Es farios A ver la cacho A ver si esta bonita No, 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 no Vale Mira hasta gustitos rojos Queda un lunar Descubre Y ya Como se oscurece Vamos a ver Ya Cozinte Se me queda la comida Así que cuando llegamos a acá Dijimos Pucha, no tengo dónde cocinar Así que finalmente nos quedamos en la parte que obtenían Qué bueno que lo tengan Que tengan las dos opciones Claro Sobre todo aquí en el sur que llueve mucho Hoy es el segundo día Ayer nos fue re bien Algunos más de azúcar que otros Nos salimos antes, estuvo lloviendo todo el día Así que Lo que hicimos finalmente Los amigos de Indómito Siguieron dándole hasta las 10 de la noche Y el resto estuvimos en el camping Olga En un lugar Donde se reúne la gente Bajo techo Pasándolo re bien Acá en el lago ahora por ahí está saltando una Por allá saltaron dos Estamos re contentos porque el día está muy bonito Así que vamos a ver si podemos hacer algo Ya hay gente del equipo Que ya está empezando con ganas de pescar A probar sus mosquitas Hemos probado hartas equipos Hemos probado equipos que va a traer Indómito Y van a vender kits Así que Súper contento Voy a ver si puedo grabar algunas cositas Que obviamente van a salir Pero se las voy a tener acá como tip Comentarles algunas cosas del camping Olga Uno El camping Olga lleva acá mucho tiempo Más de 30 años Compraron antes que se hiciera parque nacional Y la persona que trabaja acá en el camping Olga Es ingeniero en acuicultura Vean el video que estamos preparando Porque se va a contar un poco su historia Pero ella repobló por acá La zona con trucha arcoiris, trucha fario Incluso no permite pescar este arroyo Porque este arroyo que llega al lago Es el lugar donde vienen a desobar Tanto las truchas arcoiris como las marrones Permite pescar de cierto sector hacia arriba Obviamente desde el punto legal que lo permita o no No tiene asidero Lo que si les pido es que respeten Respeten las personas Les voy a contar otra historia triste De este país de mierda Ella no tiene energía eléctrica en el camping Porque todas las personas que han comprado Alrededor de esta laguna Que son privados No quieren que exista un camping acá Y le han hecho la vida imposible Se las dejo ahí nueva Es finita, de chiquita como de río ¿Has echado la motera que es gruesa, corta? Sí Ya, imagínate una calle A3 Pero con carreteras pirin Con esa es la que el mejor resultado ha dado al muelle por lo menos ¿Y vaya al muelle de clara? No, al muelle de Pichyendi y de la playa Pichyendi Ah, Pichyendi Bueno, donde empieza la cuarta sección Ahí está Bueno, ya me estoy despidiendo El video de lo que ha sido cortito No tuvo muchas capturas de truchas Pero ya vieron de qué se trata Quería comentarles que estoy acá con la dueña del camping Olga Y ella nos va a contar algunas palabras del camping Invitarla a ustedes y comentar un tema que tiene que ver con el aforo El aforo social De la llegada de los turistas Tenemos un aforo de 50 personas Es un camping pequeñito Muy agradable, muy familiar, muy tranquilo Nos gusta mucho dar a conocer la belleza, la naturaleza y cómo cuidarla En todo sentido O sea, reduciendo la cantidad de agua Reciclando, haciendo compos Educando a los niños de la preservación Y cómo el mismo lago se automantiene y se renueva con sus mismos pececitos Esa es la verdad que queremos que todo el mundo lo pueda ver Y disfrutar de este pequeño paraíso en el rincón de Chile Oye, y si es que hay alguien de acá que está viendo el canal Y que esté interesado ¿Tú tienes algún sitio web, Instagram, Facebook? Sí, tenemos todo Todo a nombre Campinolga El Facebook Campinolga Instagram Campinolga Y nuestra página web que es www.campinolga.com www.campinolga.com Ya saben, yo dar las gracias Nos atendieron súper bien Y acá la pesca en el lago es súper buena Incluso hay unos senderos para arriba Hay tres lagunas más que También se pueden pescar Y se pueden quedar acá O en el camping O también tienen una austeridad O donde pueden quedarse con camas Con colchones Para los que son un poquito más cómodos Así que muchas gracias por recibirnos Gracias a ustedes Si les gustó este video Denle like Compártelo con sus amigos No olviden de suscribirse al canal Y como siempre Nos veremos en una próxima oportunidad Chao Ha 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 ha